de una pregunta y entonces confió la pregunta usted contesta su nombre ahí está cuánto tiempo tuvo la santería de la santería en la santería como tal estuve uno casi 20 años y después me hice el campo tuve 15 años y por qué se lo hizo porque se hizo el sabor que me decían que era con la enfermedad para salvar a mis hijos y con la enfermedad y me lo hice gasto una cantidad de dinero que prácticamente hasta volver mi trabajo y entonces nunca me puse me puse peor más mal siempre la presión a la paciente tenía siendo teniente no tenía algo que no estaba enferma y entonces mis hijos que estaban de él no eran tan tan y estaban en su fechoría que le dice el padrino la muerta del padrino mira yo lo voy a proteger para que yo hagan esto para que roban y para que eso lo voy a atropellar y que hicieron lo que la madrina la bruja esa le dio y donde fueron a parar todo el mundo y después bueno ya de ver todas esas cosas que pasé por tanto era todos los años casi todos los meses se desencantó un tambor un cajón para llamar un cajón para el muerto un esto para los otros unos que decidirlo ya y hasta por último que decidirlo ya que me dice no puedes ir a la prisión porque si vas va a ver un accidente la única que se va eres tú y no puedo ya no puede tener que morirse y entonces eso van a decir los muchachos que la misma sea si no venga que se pueda mandar mamá que se tuve siete años sin ir a ver a mis hijos que mentira que mentira hasta un día vino alguien y me habló del señor esa es la parte que quiero que me diga cómo llegó a los pies de jesucristo el señor y ay no no me vengo a hablar de nada de eso a cuatro los suyos yo lo voy a yo no lo voy a votar y hasta un día que yo dije voy a la biblia para que fuera leyendo un salmo 23 salmo 91 salmo no estamos ahí no puedo bien ahora y entonces estaba leyendo los salmos y un día si me acosté así no leí no leí salmo y tenía un muñeco Francisco digo Francisco esta noche yo no voy a leer la biblia porque yo sé que tú me vas a hablar mucho y yo no puedo dormir no pude dormir el tipo oye y y cogí y me levanté y dije yo no te voy a votar pero me voy a entregar a Dios yo te voy a dejar ahí le pedí una le pedí mira si tú me da esta prueba yo no te voy a votar pero si no está el día de dar la prueba ya tú sabes que yo no te voy a saber de ustedes y así fue no me dio la prueba ya no ya que le pedí y como que no me dio la prueba y yo ese día me fui a la iglesia a Dios me fui a la iglesia y empecé allá fui a la iglesia ese mismo día que fui a la iglesia y es una iglesia que no era ni la mía y entonces ya ya empecé a llorar 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 y yo podía entonces me dice la vecina me dice que quiero que oren por ti ay Dios mío digo yo no 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 aquí no yo quiero ir a otro lado para que oren por mí entonces fui que fui a la cárcelista donde estoy ahora Y nada, fui y le dije al pastor, pastor, oren, no hace falta que oren por mí, el pastor no, dile a la gente de abajo que oren por ti, que la gente que trae la oración es de la mía, entonces fui, se me venía, de que yo llegué a la casa, que yo hice, tenía San Lázaro, Corí, San Lázaro, llegué para la iglesia, todos los otros que yo tenía de eso, de eso de yeso, llegué para la iglesia. Y que si me iba a dar cuenta que lo hubiera roto, lo hubiera llevado, pero bueno, también no sabía, y lo llevé para la iglesia, y ya, yo estaba desesperado porque llegara el lunes, y cuando llegó ese lunes, yo le dije a mi hijo, hombre, ¿cuándo va a venir esta noche? A las ocho, a las ocho. Y yo preparé, ya, esperando que vayas como llegara. Loco porque saliera todo eso de eso. Y yo tenía una cantidad de cosas. Igual que nosotros. Yo tenía una cantidad de cosas. Dice el copastor que nos fue a agotar las cosas, y esto es el mamá, me dice, ven acá, cuando empezó a decir, estamos locos. Y mirándome así, a ver si me daba miedo, oye, esto es un balón, mierda. Y rompió loco un tono. Y me dijo, ya después de todo lo demás, me rompieron, no tuvieron que decirme nada. Ya, ya. Yo solo le dije todo lo que me dio la gana. Y ya, se rompieron todo, y le dijo, tú tienes saco, no trajimos saco, yo le dije, ¿por qué tengo saco? ¿Cuántos sacos hay nada? Sí, igual que nosotros. A ver, a ver, pero diez. ¿Y cómo usted leyó, cómo fue que llegó el libro de Orlando Oviedo a sus manos? Porque una gente en regla que no tenía, y entonces me dijo, yo tengo que prestar el libro de... El secreto de un babalao. El secreto de un babalao. Digo, ahí sí, y le prestaron el libro, y empecé a leer el libro, y el libro me dio tanto valor, me dio valor, más valor, que digo, ahora ya que es una mentira. Y mira esto, mira todo lo que dice el babalao. Era babalao, porque me iba a poner... Sí, ahora es un hombre de Dios, viajando a las naciones, botando basura. Y entonces, ya que dio valor, igual que el Freddy y el Grupo también, y me también... Y entonces usted prestó el libro, y no sabe que no se lo devolvieron. No, me lo devolvieron, mía, yo loca por encontrar el libro ese libro. Ah, yo le voy a conseguir uno ese libro. Usted lo necesita, porque cuánta gente vendrá de esa religión a preguntarle a usted, ¿verdad? Sí, y con ese libro también no puede dar testimonio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ahí con mi Dios, de mi Dios, mira, yo... Yo viví en mi cuarto y con la mamá, no tienen ustedes, no hay que estar al lado. Y ya volví todo, pero yo no había bajado, no había dicho nada. Yo no me había dado cuenta de haber una vecina, que la que vivía donde yo vivo ahora. Dice, Ia, ¿qué pasó aquí? Digo, nada. Dice, ay, qué claridad tú pintaste. Digo, no, niña. La claridad de todo. Digo, no, no he hecho nada, en la naturaleza. Digo, no he hecho nada. Digo, ay, jurámente que tú habías hecho algo. Digo, no, niña, lo que yo no sé es todo lo que yo tenía aquí. Yo no tenía una alegría. Yo no tenía una alegría. Yo no tenía una alegría, yo no tenía una alegría, yo no tenía una alegría. Porque ese reto no abalado me enseñó mucho. Aprendí, me dio una fuerza. Y de verdad, fe me dio al ver que siendo tú, que tú eras abalado, que tú eras de verdad. Porque yo, ese niño, es antiguo hecho, que eras tan mentira. Porque eso no se hace nada. Y entonces que tú lo hiciste, te salvaste y todo está bien, me dio mucho. Y fue un testimonio a mí. Ahí está. Y entonces que Dios ya bendiga y que siempre siga haciendo libros así. Sí, y hablar en todas esas cosas. Yo voy a traer unos libros más. Ya, por lo menos.